Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. Como ya les hemos informado, en la mañana de ayer se celebraba en el edificio más alto de la ciudad, el Hotel Guadalquivir, la primera cronoescalada solidaria, organizada por la Agrupación de Bomberos de Sanlúcar, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. A la prueba que es la pionera en la zona, asistieron además de los más de 30 participantes, la delegada de Seguridad Ciudadana Milagrosa Gordillo, acompañada del concejal Rafael Louzao y la edil Elena Sumariva, que apoyaron el acto solidario y lo definieron como un ejemplo de compromiso con la sociedad sanluqueña. La competición, que consistía en subir las 11 plantas del Hotel Guadalquivir por la escalera interior, en un tiempo máximo de dos minutos, congregaba bomberos provenientes de parques de Cádiz, Jerez, el puerto, los barrios, Ubrique y Sanlúcar, y a los que tuvo que enfrentarse el ganador de la cronoescalada, el jerezano Sergio Gómez. El coordinador del evento y jefe de dotación del Parque de Bomberos de Sanlúcar, Ángel María González, ha manifestado sentirse muy satisfecho porque la prueba se ha desarrollado sin incidencias, y el esfuerzo, aseguraba, está recompensado de sobra con la aportación que desde el colectivo irá destinado a una causa tan importante como es la adquisición de alimentos y vacunas para más de 170 niños. Los más de 800 euros recaudados de las inscripciones y donaciones a través de un dorsal cero han sido destinados íntegramente a la Asociación de Mujeres Solidarias, presidida por Dorivalle, quien ha agradecido a todos los colaboradores en nombre de los niños que atiende la asociación y que se beneficiarán de esta causa.